Hola y bienvenidos, soy Yasmin y hoy continuamos escribiendo el alfabeto de la serie que estamos siguiendo. Te mostraré cómo escribir la letra G en mayúscula y minúscula. Puedes ver más detalles y los materiales en el enlace en la descripción del video. Muy bien, para empezar descargamos la plantilla de práctica o usamos una hoja en el cual trazamos líneas guía. Uso cualquier plumilla de punta fina que tenga. Yo estoy usando la cebra G. Lo cargo de tinta y empiezo a trazar. Inicio desde la parte superior formando un medio círculo ovalado, subo, volteo formando una curva corta y bajo presionando hasta un poco más de la mitad. Vuelvo a voltear y subo un poco con una línea fina. Aquí bajo en forma de una S muy aplastada y lo finalizo con una curva o cola muy alargada. En esta letra juegan mucho las curvas, por lo que debes grabarte mentalmente la dirección de los trazos antes de escribir al papel. En la siguiente línea vuelvo a escribir la G mayúscula y a su lado escribo la minúscula. Esta tiene dos trazos y si te fijas bien, son los trazos básicos que se tiene que practicar antes de iniciar a escribir las letras. En la última línea escribo solo la minúscula. Para iniciar empiezo desde el medio, subiendo y bajando, presionando para volver a subir y cerrar el círculo. Lo siguiente es trazar en paralelo al círculo una línea diagonal, bajando, presionando hasta la línea final y subir formando una gota con una línea muy fina. La minúscula es simple de hacer, así que hay que cuidar de siempre mantener la inclinación, que es de 55 grados. Y de esta forma escribo las dos formas de la letra G en mayúscula y minúscula. Siempre la mayúscula en este alfabeto es de muchas curvas y líneas finas y gruesas, pero casi siempre mantiene unos parámetros en todas ellas, que es la inclinación y algunas formas básicas. Gracias por ver. Si te gustó el video, puedes suscribirte a mi canal y también puedes visitar mi blog para descubrir nuevos contenidos y tutoriales.